qué tal amigos y amigas bueno pues muy temprano aquí en el aviario para compartir un vídeo más con ustedes 7 de la mañana de hoy 8 de enero martes 8 de enero de este nuevo año 2019 vamos a preparar una pasta de cría una pasta mórbida es decir una pasta suave una pasta húmeda y vamos a prepararlo con este pan pan integral ya saben cómo lo ponemos al sol para evitar pues que le salga moho para quitarle toda la humedad al pan voy a utilizar también para humedecer vamos a hacer una pasta húmeda voy a utilizar este néctar de manzana para darle también pues ese sabor que le agrada mucho al menos aquí en el aviario a mis aves voy a utilizar en este caso pastas de cría de marca vamos a utilizar la marca ocel voy a utilizar la pasta natural la pasta base va a ser la pasta natural junto con el pan vamos a utilizar un pan y voy a utilizar tres cucharadas de la pasta natural y voy a complementar con dos cucharadas de pasta de verdura todo es polvo amigos así que vamos a utilizarlo también con el pan hecho polvo vamos a utilizarlo como ustedes ya lo han venido este viendo aquí en el canal y vamos a utilizar también alternativos si ustedes quieren como opción una pasta igual de esta misma marca que es extra zanahoria en este caso no lo voy a utilizar para que podamos compartir también contigo un vídeo como podemos utilizar recuerden no saturar mucho nuestras pastas para cría y le vamos a dar exclusivamente al a donde tenemos crías en esta ocasión bueno amigos entonces esto es lo que vamos a utilizar esta marca lo vamos a utilizar para mis amigos que me preguntan que no tienen el tiempo que no tienen a veces en casa el detalle de poder tener todos los ingredientes entonces vean que rápido con simplemente con la mano vamos a estar haciendo prácticamente polvo el pan la ración que vamos a utilizar o los ingredientes en cantidades es una pieza de pan como la que ustedes vieron la vamos a hacer bien bien polvo con la mano no es necesario que ocupemos algún utensilio perdón pero si ustedes quieren ocupar algún utensilio algún rallador pues también lo pueden hacer ahorita te voy a mostrar cómo nos queda prácticamente ya el pan ahorita nada más es el puro pan que tenemos ya bien 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 trituradito lo vieron que lo hicimos exclusivamente con la mano y lo que vamos a hacer ahora amigos pues es ir colocando los polvos que ustedes vieron de esta marca que vamos a utilizar vean cómo utilizo la la cucharada cuando le llamamos cucharada lo utilizamos de esta en esta cantidad entonces aquí quiero mostrarte ya tenemos prácticamente los tres ingredientes tenemos el pan que ya rallamos tenemos la pasta verde que es de verduras y tenemos lo que es la pasta natural esta pasta natural y esta pasta verde trae semilla de negrillo eso nos va a ayudar bastante para complementar también en la aportación de grasas entonces lo que vamos a hacer es mezclar todo aún no la vamos a humedecer vamos a mezclar bien 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 todo para que nos quede una pasta homogénea ya cuando tengamos esta pasta de esta manera amigos se la puedes dar aquí ya la tenemos preparada no la tenemos todavía húmeda pero se la puede ya si gusta se la puedes dar también así seca si tus aves y tus pájaros se la comen de una manera este seca también se lo puedes dar pero en este caso como es para cría yo recomiendo que sea húmeda para ayudar a los padres a que rápidamente sea el la digestión rápidamente sea el rejurgiteo para que ellos también se les facilite el retransmitir todos estos nutrientes a nuestras crías todos estos nutrientes para un desarrollo muy rápido muy sano para nuestras crías y si se lo quieres dar a los adultos que están empezando a probar se la puedes dar también seco cuál es la ventaja de que esté seco bueno que no va a tardar un poquito más la pasta por el hecho de que al estar humedecida pues tiende a descomponerse también un poquito más rápido como vamos a saber amigos cuando ya está la pasta húmeda cuando ya está en condiciones porque bueno aquí te muestro la prueba que vamos a hacer vamos a apretar la pasta y cuando ya toda quede unida pero sin que nos quede en la mano sin que nos quede húmeda o pegajosa en la mano es que ya la tenemos con una humedad óptima para poderle dar a nuestras crías y con esto vamos a dar por terminado este vídeo amigos en verdad que espero mis amigos que a veces en su zona no tienen los ingredientes para hacer una buena pasta de cría a veces también por falta de tiempo tenemos escuela tenemos trabajo actividades que a veces no podemos también estar elaborando pastas caseras pues con esto creo que también podemos ayudar a hacer un aporte nutricional a nuestras crías nos vemos hasta el siguiente vídeo no se encanta mandar un saludo a mi amigo sergio chávez y a mi amigo juan pa tutoriales para ellos desde aquí un gran gran abrazo un gran saludo y nos vemos hasta el siguiente vídeo y espero que estén bien y y y y y y y ¡Suscríbete!